Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Democracia 2018, el espacio político-electoral donde conocerás diversos temas que te atañen como ciudadano. ¿Cómo se hace una elección? ¿Cuál es la participación de las mujeres en las elecciones? ¿Qué es un sistema electoral? Son diversos temas que abordaremos aquí. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Democracia 2018, el espacio político-electoral donde puedes conocer diferentes derechos, obligaciones, atribuciones que atañen a tu ciudadanía. Como siempre tenemos hoy un tema muy interesante que son las agrupaciones políticas estatales y este programa es traído a ustedes por la agrupación política estatal precisamente Ganemos México la Confianza. Aquí está el doctor Carlos García Méndez que es además rector de la Universidad de Jalapa, director de Acrópolis Multimedios. Todas estas instituciones que de alguna manera nos auspician este programa en el cual llevamos ya cerca del año participando con la población con esos temas político-electorales. Entonces nos vestimos de manteles largos hoy para tenerlo como nuestro invitado, doctor Carlos García Méndez. Muchas gracias, doctor Máez. Sea bienvenido aquí que literalmente es su casa. Esta institución, este programa y todos los que lo hacemos somos sus amigos y lo admiramos, doctor. Muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, es secretario de comunicación de la misma agrupación política estatal Ganemos México la Confianza. Es también destacado investigador y catedrático de la Universidad de Jalapa y director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de esta Casa de Estudios. Bienvenido, Carlos. Mi querido Francisco, qué gusto estar nuevamente aquí en este extraordinario programa. Así es que además ya nos ha ilustrado en otros temas con su sapiencia acerca del derecho a la política, los temas relativos a la corrupción y otros que hemos estado abordando con el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara como invitado. Y como les decía, el día de hoy el tema es precisamente que es una asociación política estatal y precisamente en el programa hemos buscado que los ciudadanos conozcan diferentes figuras, diferentes derechos que ellos pueden acceder, porque muchas veces creemos que la participación democrática se limita a emitir el voto el día de la jornada electoral y después nos desentendemos totalmente de los gobernantes. No sabemos cómo podemos participar. Creemos que los partidos políticos son mafias muy cerradas y lejanas para los ciudadanos, pero hay otras opciones para que los ciudadanos puedan participar, organizarse, estar activos en la vida pública del país. Y entonces una de ellas es precisamente las asociaciones políticas estatales, de la cual tenemos aquí dos dignísimos representantes. Y esa sería la primera pregunta para nuestro auditorio, quien quisiera responderla, ¿qué entendemos por una asociación política estatal? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias el iniciado Báez Corona por llevar también la conducción de este programa, que pues es justamente para que nuestro televidente, nuestro público, nuestro público, nuestro auditorio, se entere de que qué es una asociación política estatal. Pues la asociación política estatal es una forma de organización que tiene por objeto coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y la cultura política, y fomentar desde luego desde luego el libre discurso y la difusión de las ideas políticas. Evidentemente, esta está conformada por ciudadanos, ciudadanos que les interesa participar, porque seguir fomentando la democracia y contribuir a ese desarrollo político que tienen las entidades, pues creo que es obligación de todo ciudadano. Sí, es correcto, doctor. Precisamente, qué bueno que lo resalta, es lo que aquí estamos continuamente manifestando como una vocación de este programa, el concientizar al ciudadano de que participe en la vida pública del país, ¿no? A través de instrumentos como el de la asociación política estatal, y como bien comenta, una agrupación que permite precisamente conocer los derechos de los ciudadanos, difundirlos, ayudarlos a ejercerlos. Y es muy complicado crear una asociación política estatal, son muchos requisitos, ¿es algo accesible para un ciudadano cualquiera, común y corriente? Pues, siempre y cuando tenga uno la vocación, tenga uno el conocimiento y la responsabilidad para crear una asociación de este tipo, como es la asociación política, sujetarse a los requisitos que establece el código electoral, lo que nos indica el Instituto Nacional Electoral, y evidentemente en los estados, lo que conocemos como el OPLE, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es fácil, pero sí hay que cumplir con ciertos requisitos, que yo creo que pudiéramos más adelante comentarlos, ¿verdad? Sí, muy bien. Doctor Carlos, precisamente, no sé si nos podrías ilustrar cuál será alguno de los requisitos más importantes, o que de repente puede ser más complicado para una asociación integrarse. Sí, ¿cómo no? Pues, de entrada, quiero destacar la importancia de este tema en este programa Democracia 2018, que ha tenido un impacto extraordinario, mi querido Francisco, y bueno, pues, el doctor García Méndez lo ha expresado de manera muy elocuente, la responsabilidad de las asociaciones políticas estatales es contundente porque son la antesala de la formación de los partidos políticos, y estos siguen siendo, a pesar de las reformas de candidatos independientes, el principal impulsor de la democracia en nuestro país. Es decir, que aún tenemos arregado la candidatura partidista como parte de un proceso de elección, y luego entonces, para constituir estos elementos partidistas, necesitan una antesala, que son las asociaciones políticas estatales. Esto no quiere decir que todas las asociaciones políticas estatales llegarán a convertirse en partidos, pero sí son la antesala, y la antesala, ¿por qué? Porque para empezar, ese es un requisito, primero haberse constituido, pero después cumplir con un número determinado de agremiados, según la ley vigente, pero este número dependerá también, como es estatal, de las representaciones que se tengan en los diversos distritos electorales a lo largo del Estado de Veracruz, por poner un ejemplo. Después, el acta constitutiva como asociación política estatal, que también deberá ser debidamente estructurada ante notario público y debidamente registrada, y finalmente, entre otros requisitos, estoy mencionando los más importantes, una cuenta bancaria a nombre, evidentemente, de esta persona ahora moral de naturaleza política para efectos de recibir las prerrogativas que el propio Estado canaliza para diversos fines que, evidentemente, entre otros es, como bien decía el doctor Carlos García Méndez, la difusión y el fortalecimiento de la democracia. Yo creo que podemos agregar que los requisitos, así conditos sine qua non, es contar con un mínimo de mil cincuenta afiliados en el Estado, que estén inscritos en el padrón electoral, contar también con un órgano directivo de carácter estatal, es decir, lo que es todo un organigrama, y tener un órgano directivo estatal y las delegaciones en cuanto menos, cuando menos en setenta municipios. Haber efectuado como grupo y organización actividades políticas, mínimo por dos años, difundiendo lo que es la democracia. Muy bien, entonces ya se debe de ir formando una base poco a poco para ir contando con esos requisitos, y como bien dice el doctor, al inicio de que planteábamos el tema, podrían parecer un poco complejos, ¿no?, lo de las setenta delegaciones o los mil afiliados, pero una persona que tiene la vocación de trabajar puede acceder a ello. Yo creo que primero tenemos que tener conciencia de que no nada más podemos ser un grupo mínimo ahí en una sección o en una ciudad. Tiene que difundirse. Y luego también otra es la denominación propia. Y la denominación propia debe estar exenta de alusiones religiosas o raciales, en que lo distinguan, para que esto lo distinguan de cualquier manera a la asociación, como en el caso de Ganemos México la Confianza, GAMEC. GAMEC, es correcto. Por sus ideas. Es correcto, doctor. Una vez que pasamos ya todo este proceso de crear la asociación política estatal, que eventualmente se van cubriendo todos estos requisitos, como bien os comentaba, fundamentalmente es una organización, una agrupación que va a contribuir a la vida pública del país, que va a tener una vocación de participación política, de difusión de los derechos. Incluso, como comentaba Carlos, el doctor Azuara, tiene también una posibilidad de tender a ser un partido político, de ir creciendo. Pero, ¿en el Código Electoral del Estado tiene algunas atribuciones específicamente que se pudieran mencionar? Bueno, las atribuciones que tienen las asociaciones políticas estatales en el Código Electoral, pues son contar con personalidad jurídica propia, o sentarse con su denominación propia también y difundir su ideología, realizar las actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no electoral, mediante acciones y estrategias especiales, celebrar convenios con el objeto de aliarse o unirse entre sí de manera permanente o transitoria, gozar del régimen fiscal previsto en el Código Electoral para poder... Para esto también se requiere de medios económicos, ¿no? Sí, sí, sí. Para poder hacerlo. Es correcto. Sí, aparte del trabajo y de la vocación de las personas que la integran, sin duda alguna también habrá que contar con el recurso económico. Sí, recibir apoyos materiales para sus tareas editoriales de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política, y los demás que les confiere el presente Código Electoral, ¿no? Sí. Que son aplicables. Muy bien, doctor. Hay seguramente también obligaciones que van con relaciones con estos derechos. Aquí nosotros, como un programa, ¿no?, que se realiza en virtud de las actividades de esta agrupación política estatal, algunas veces la grabación lleva a cabo la supervisión de una persona directamente del Ople, que viene a llevar a cabo... Se fiscaliza. Está muy bien fiscalizado, sobre todo, yo creo que más que los partidos políticos, las asociaciones políticas. Sí, la verdad es que eso sí es bastante destacable, porque dentro de las obligaciones de las asociaciones políticas estatales está primero acatar los acuerdos evidentemente emitidos por el organismo público local electoral, después, como una de las sustanciales obligaciones, se encuentra precisamente la rendición de cuentas respecto de la prerrogativa otorgada a las asociaciones para empatarla con los fines que se han planteado y que acertadamente el doctor García Méndez refiere, y estos, entre otros, son la difusión de la cultura democrática, la investigación, la generación de obras, y la verdad es que Ganemos México la confianza ha sido exitosa en esos propósitos. Sabemos y hemos podido advertir, lo hemos platicado contigo, Francisco, el señor rector lo ha propiciado, hemos tenido libros publicados bajo el sello editorial de la Casa de Estudios de la Universidad de Jalapa, pero en coordinación directa con el organismo público local electoral y específicamente bajo la coadyuvancia de GAMEC, Ganemos México la confianza. Uno de los libros que recuerdo fueron auspiciados por esta asociación política estatal de gran impacto como es GAMEC, fue el libro de Estudios sobre Género desde una visión multidisciplinaria, que ya llevaba a GAMEC como una de las banderas de coedición y que realmente fue sumamente exitoso, por mencionar uno, porque hemos tenido ya varios libros que se han llevado a cabo bajo esta óptica, en cumplimiento de las obligaciones y evidentemente bajo una estricta fiscalización, que como bien comenta el doctor, a veces es hasta más rigurosa que a los propios partidos. Sí, es correcto y bueno, como comentaba también, en este caso mencionar el esfuerzo del doctor Carlos García Méndez y de nuestro productor Edgar, en innovar en actividades como esta, que se llevan a cabo para difundir y cumplir con los fines de la asociación política estatal y que creo que es una de las actividades emergentes que no se ha hecho mucho en agrupaciones políticas a nivel estatal o incluso nacional, difundir temas a través de programas con formato como este. Y es que deben verificarse actualmente, previo acuerdo del Consejo General, registrar ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, los convenios a que se refiere la fracción cuarta del artículo anterior, que ya vimos, para que surtan efectos comunicar al Instituto Electoral Veracruzano en el término de 30 días naturales siguientes a la fecha de que se realicen todas estas cuestiones, las modificaciones a su denominación, domicilio social, lineamientos ideológicos, órganos directivos, informar al Instituto Electoral todo lo que haga y lo que pudiera dejar de hacer, porque en determinados plazos y formas que se establecen con referencia al origen de todo ello. Es correcto, doctor. Podemos decir que, o sea, la principal obligación va tendiendo siempre a la fiscalización, a la revisión de los recursos y no hay una agrupación política estatal a la intención de que se va a nutrir de recurso público y tal, porque todo lo tiene que destinar a sus finas, ¿no? Y se fiscaliza. Además, el recurso económico que provee el Consejo Lople, pues debe estar, no puede ser destinado a lo que, al libre albedrío de la asociación o el presidente de la asociación, que voy a comprar una casa, un coche. Sí, exacto. Gasto para, para gasto corriente nada más está autorizado el 33%. Lo demás se establece. No puede pagarse sueldos y salarios, no puede haber. Ok. Y nos fiscalizan bastante bien y se aplican sanciones. Sí, sí. Las sanciones son, van hasta de separar las asociaciones políticas y más adelante hay un comentario. Hoy, el día de hoy, apareció en los medios de comunicación que hubo sanciones y separaron a cuatro asociaciones políticas en su última sesión que tuvieron en estos días, el día de ayer o anteayer. Sí. Y, pues, a quien no cumple lo sancionan. Sí. Sí, y abonando con lo que dice el doctor García Méndez, la verdad es que se tienen que cuidar mucho estos elementos. Gamec lo ha hecho de manera espléndida, pero, en efecto, nosotros hemos sido testigos. Este programa, precisamente, Democracia 2018, es un ejemplo de el destino de recursos aplicado a la difusión de la democracia, pero sabemos, hemos tenido la presencia de visitantes del OPL en muchas ocasiones, cuando menos cuando he tenido la fortuna de ser invitado a este programa, y, bueno, nos damos cuenta que es una revisión puntual, un seguimiento muy interesante. Cuando hemos presentado los libros que se han hecho en coordinación con Gamec, está siempre un representante del OPL en las presentaciones y contabilizando los ejemplares. O sea, realmente sí es un trabajo riguroso. Y también cuando llevamos a cabo asambleas en cualquiera lugar tenemos que dar aviso al OPL y va a un supervisor, una fiscalización. Es correcto. Está supervisada estrictamente. Sí, nada de que vamos a hacer un evento en cualquiera, en el municipio más lejano de la sierra de Zongolica, pues tendrá que estar fiscalizado, si no, no es válido. Creo que finalmente es bueno porque abonará la confianza de la ciudadanía en estas instituciones, doctor, y precisamente de ahí vamos al nombre de la Agrupación Política Estatal Ganemos México la Confianza, que como bien comenta por sus siglas Gamec, y recuerdo cuando empezaron a gestar el nombre el doctor Carlos García Méndez, su director general, presidente y líder, y en ese entonces el maestro Héctor Herrera Bustamante también en ese sector. ¿Es coincidencia o no que sea Ganemos México la Confianza? Las siglas. Las siglas del doctor García Méndez Carlos. Bueno, yo creo que es coincidencia porque yo no pedí ni pensé en ello, ¿no? Y por sus siglas Gamec coincide, pero no tiene que ver. Pues nosotros pensamos que por la ansiedad que tenemos, que existe entre ciudadanos, entre mujeres y hombres, de que México y más concretamente Veracruz, se desenvuelve en un ambiente social democrático, y entonces por eso pensamos en Gamec, porque está muy viciado, ya la gente no quiere saber de partidos políticos, porque nada más lo ocupan como trampolín para muchas cosas, y las asociaciones políticas, para empezar, nos podemos asociar con partidos políticos, temporalmente podemos hacer convenios, con uno o con varios, pero nosotros directamente no podemos presentar candidaturas, tiene que ser a través de los partidos políticos. Es correcto. Y es el partido político. Es correcto, doctor, y abonando lo que dice usted, el nombre de Gamec llegó de manera muy oportuna, porque su expresión completa, ya sin los acrónimos, ganemos México la confianza, establece precisamente recuperar uno de los elementos que más se ha lesionado en los últimos años en el aparato democrático, que es precisamente la confianza. Lamentablemente, la credibilidad sobre algunos partidos, sobre el destino de recursos, entre otros elementos, pues ha tenido en los últimos años un deterioro sumamente profundo. Luego, entonces, cuando surge esta asociación política, bajo la óptica de ganar la confianza en México, pues prácticamente se sitúa como un bastión bastante importante, porque en realidad eso es lo que se pretende. Y tú lo dijiste bien, Francisco, la fiscalización estricta de recursos es un elemento que da confianza a la ciudadanía, que el destino no se está ocupando para enriquecer a los integrantes, sino para fomentar el aparato democrático. Es loable y creo que lleva una denominación justa con el enfoque coyuntural que vivimos. Es correcto, muy bien. Precisamente la confianza es algo de lo que ha tenido más detrimento de la ciudadanía, si vemos estadísticas de diferentes encuestas que se realizan, todo el sector público, los partidos, el poder ejecutivo, etcétera, son siempre los que están en último lugar en estas instituciones. Y precisamente qué bueno que surja esta asociación con la intención de que el ciudadano pueda recuperar, ganar de nuevo esa confianza en estas instituciones que finalmente están para su servicio. Porque lo vemos en las pasadas elecciones del primero de julio de 123 millones de habitantes que somos, no registrados en el padrón electoral, pero sí nada más acudieron a votar 30 millones. ¿Qué pasa? Hay muchas dudas, mucha desconfianza. Y con esa casi tercera parte, pues no es la mayoría, ¿no? Sí, es correcto. Claro que le dan la mayoría porque son los que votaron. Son los que participan y toman las decisiones de todos los demás. Doctor, si nos permite, vamos a seguir hablando de, ya específicamente, de Ganemos México la confianza y más temas relativos a esta asociación política estatal. Pero vamos a ir a un breve corte y después de esto continuamos con este interesante tema. Es muy breve, entonces quédese con nosotros. Gracias. 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 García Méndez. Gracias. 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 Gracias por la intervención, pero debo y quiero reconocer públicamente ante nuestros televidentes con la venia del conductor, nuestro querido amigo Francisco Valls, que el líder que ha conducido y ha tenido a bien llevar a excelente puerto los eventos que se han hecho en coordinación con GAMEG ha sido el doctor Carlos García Méndez, un hombre visionario que jamás ha escatimado esfuerzos para llevar a cabo los eventos y algunos de los destacables que me permito comentar precisamente son, de entrada, los eventos de difusión y divulgación. Hemos tenido congresos estatales, nacionales e internacionales en coordinación con GAMEG. Hemos tenido coloquios, hemos tenido foros, conferencias magistrales y capacitación, todo esto con formación de recursos humanos. Ese es el primer bastión extraordinario que hemos tenido con GAMEG. Y el segundo, que también es loable y refiero a las obras, hemos llevado a cabo publicaciones de naturaleza científica, como lo son el libro Estudios sobre Género desde una visión multidisciplinaria, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, que coordina el señor rector, el doctor Carlos García Méndez, y fresca y recientemente una de las obras que publica el doctor Carlos García Méndez bajo su coordinación, que es Estudios Contemporáneos sobre el Derecho Electoral, que también se coordina con GAMEG y que verdaderamente, los que ya tuvimos la oportunidad de leerlo, es un manjar, un aporte extraordinario y nos damos cuenta entonces que GAMEG se ha posicionado como un impulsor de temas democráticos, temas electorales, y verdaderamente es un esfuerzo que debe ser digno de reconocerse y que nos da confianza sobre el destino de recursos. Y quiero agregar que también a gente de escasos recursos que viven en las colonias o en las congregaciones, les impartimos cursos, diferentes cursos, talleres de difusión, y los talleres son de contabilidad, le llamamos contabilidad para no contadores, administración para no administradores, porque es gente muy modesta, les damos computación, había gente que no sabía ni prender la computadora o tenía miedo, hoy maneja los programas de una computadora, les damos también el idioma inglés y obviamente computación, y algunos les hemos dado, pues algunos talleres acabamos de darle, talleres sobre liderazgo. Excelente, yo creo que con todo esto, gratuito, impresionante. Yo creo que con todo esto tenemos en GAMEG a una de las asociaciones políticas más activas en el estado, incluso podemos decir como un ejemplo, un referente a nivel nacional. ¿Hay la posibilidad, el interés o el proyecto de convertir a GAMEG en un partido político? Bueno, yo creo que sería lo ideal y sería lo que nosotros quisiéramos hacer, llevar al cabo. Pero se deben cumplir ciertos requisitos que, bueno, tratándose de partidos políticos locales, se debe contar con militantes cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad o de las demarcaciones territoriales, y también en el Distrito Federal puede ser, los cuales deberán contar, evidentemente, con su credencia del elector para votar en los dichos municipios y demarcaciones. Bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26% del padrón electoral de la última elección, como fue la del 1 de julio. Sí, son muchos los requisitos, pero cumpliéndolos creo que lo puede ser. Lo podríamos hacer, nada más que tenemos que ser cautos. Sí. Tenemos que pensar, mucha gente se va por, como vulgarmente se dice, como se dice en el fútbol, se va por la finta de que hay mucho presupuesto. Sí, claro. Tienen un presupuesto muy grande los partidos políticos, pero nosotros no pensamos de esa manera. Nosotros queremos hacer la promoción y la difusión de la democracia. Sí. De capacitar políticamente a nuestros militantes, a nuestros amigos, a nuestros seguidores. Pero no tenemos pretensiones ahorita de formar un partido político porque estamos abocados a la academia. Sí, doctor. Yo creo que con el desarrollo que ha tenido GAMEC en estos años, con el crecimiento, como bien comenta, ordenado, no desorganizado, paulatinamente va a ir cumpliendo estos requisitos que si bien son significativos, sobre todo en cuanto al número de afiliados, creo que poco a poco el trabajo que se está haciendo va a ir invitando a las personas a sumarse a esto. Sí. Y también a través de este tipo de foros, pues significarles que tengan confianza de acercarse, de participar en estas agrupaciones políticas que en determinado momento pueden representar una opción diferente, una opción mejor a las que tenemos actualmente en la boleta electoral. Y bueno, y les quiero comunicar, además invitar que el próximo domingo 16 de diciembre vamos a llevar a cabo la Asamblea General Anual de la Asociación Política Estatal 2018 de Ganemos México la Confianza, GAMEC, y será a partir de las 9 de la mañana, y será en el domicilio de la carretera Jalapa Veracruz, en el kilómetro 2.5, ahí estamos ubicados y tenemos la asamblea, y vamos a invitar y vamos a departir con nuestros compañeros un desayuno tradicional jalapeño. Gracias, doctor. Pues está la invitación abierta para que las personas participen en estas actividades, y también si gustan sumarse a la Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza. Algo que gusten agregar, doctores, ¿qué viene para GAMEC en el 2019? Pues de manera muy breve, primero reiterar mi reconocimiento público a la extraordinaria Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza, que a mi consideración ha tenido un trabajo espléndido, un trabajo contundente, he tenido el honor de poder ser partícipe no solo en mi calidad de secretario en el ámbito de la comunicación de esta asociación, sino también como investigador he tenido la oportunidad de coadyuvar con los proyectos que se han llevado a cabo, y todos han sido sumamente exitosos bajo el brillante liderazgo del doctor Carlos García Méndez, y por tanto expreso públicamente mi reconocimiento, hago votos porque este 2019 sigue siendo contundente en el cumplimiento de metas, y bueno, yo tengo ya previsto que se va a hacer para este 2019, que seguramente el doctor García Méndez nos lo podrá ahondar más, pero ya tengo conocimiento que vienen proyectos extraordinarios con la asociación para este 2019. Pues también yo quisiera además agregar que trabajamos en GAMEC con distinguidas mujeres, con muchas mujeres, participan en todo lo que hacemos, jóvenes también, gente del medio rural también, aunque no es una agrupación campesina, pero simpatizan con nosotros porque tenemos comunicación con ellos. Y entonces el programa para lo que vamos a hacer en 2019 fundamentalmente es seguir dando capacitación, dando, actualizando todo lo que se refiere a la democracia, a la difusión de la cultura política, y llevar a cabo eventos deportivos, artísticos, de capacitación, y lo que más nos preocupa es preparar a nuestra gente de las colonias y de todos los lugares para que puedan ellos estar capacitados para solicitar un empleo, un trabajo que es de lo que muchos carecen. Muchas gracias doctor, pues le agradecemos esta vocación que tiene de servir a la ciudadanía, de apoyar a las personas necesitadas, de confiar en quien se acerca para solicitarle una oportunidad, como en su momento puedo testificar que lo he sido yo personalmente, un hijo de esta Universidad de Jalapa, un hijo también de Acrópolis Multimedios, que recordábamos hace algunos años empezamos estos pininos frente a las cámaras en el programa Noche de Debate, con este mismo panel, que hoy nos permitió reunirnos en Democracia 2018, y también como lo hace en esta agrupación política estatal, ganemos México la confianza que sin duda alguna ha tenido ya grandes frutos en su trayectoria, y va a seguir creciendo con el apoyo de todos nosotros. Bueno, ya nada más como un speech, quiero decirles que afortunadamente el día de hoy, 12 de diciembre que celebramos a la Virgen de Guadalupe los mexicanos, Nació hace 15 años, Acrópolis, televisión, radio, y diario, hoy es diario digital, y aprovecho, aprovechando el espacio, para felicitar a todos los colaboradores de Acrópolis, y a todos quienes han estado en Acrópolis, como ustedes que nos han ayudado a que Noche de Debate ya tenga cumpliendo 8 años. Así es correcto, que honor. A todos, a todos los productores, a los directores que han estado, al STAP, a la maestra Estela García que se preocupa todos los días porque vaya bien las cosas, a la maestra Montserrat Quevedo, a, pues, de donde esté, al maestro Oscar García Soberano, que también estuvo al frente de Acrópolis, y bueno, muchos tantos que nos han ayudado y nos siguen ayudando, pero a todos los STAP, mi reconocimiento y mis felicitaciones. Y nos sumamos a ello, mi querido doctor. Nos sumamos a ello, doctor, y ya lo dijo usted excelentemente, una fecha muy significativa, tanto para los mexicanos como en lo particular para Acrópolis Multimedios, y para este programa es nuestra última edición del año, llevamos, este, hoy, en este año, en el transcurso 16 programas, tuvimos la oportunidad de contar con grandes invitados, ocho meses de participar en esta actividad. Le agradezco personalmente la oportunidad de tomar este proyecto, doctor, y esperemos que el próximo año podamos seguir adelante con este tema de democracia, el espacio político-electoral, para que los ciudadanos sigan conociendo acerca de sus derechos junto con otros espacios. Como último programa del año, pues también aprovechar para enviar al distinguido auditorio un caluroso mensaje de Navidad, de Año Nuevo, que disfruten esta fecha. Felicitaciones a todos, con sus familiares. Felicitaciones a todos. Sí, la Navidad y un próspero Año Nuevo. Igualmente, lo mejor para... Es correcto, me sumo a las felicitaciones, que sean excelentes fiestas decembrinas. Muy bien, pues muchas gracias a los dos invitados. Gracias. De lujo que tuvimos hoy, gracias a la producción que ya mencionó el doctor. Gracias, doctor. A nuestro querido amigo Edgar. Gracias por todos los programas. Aquí también a todos los que acompañan a Acrópolis. Y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Democracia 2018, el espacio político-electoral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.